En 60 años pasan muchísimas cosas. Hoy les saludamos desde el Oriente Antioqueño para hablar sobre covo abejorral y cuáles son esas lecciones aprendidas durante seis décadas. Y para hablar de este tema hemos invitado a Luceli Jaramillo, la gerente. Bienvenida, Luceli. Muchas gracias Juan Carlos por la invitación y bienvenido al municipio de Abejorral, su tierra además. El nombre de un sacerdote está asociado al nacimiento de esta cooperativa y Luceli nos va a contar esa parte inicial de la historia cuando ese padre, el padre Román, salía por las veredas del municipio buscando gente para conformar esta cooperativa. Claro Juan Carlos, en el año de 1960 el municipio de Abejorral carecía de entidades que prestaran los servicios financieros a la comunidad que en su mayoría eran campesinos. Es entonces cuando llega al municipio un sacerdote, Román Gómez Gómez, y empieza a tratar de darle solución a este problema uniendo varios líderes en la vereda. Empieza a salir por todas las veredas haciendo reuniones motivando sobre la necesidad y la oportunidad de fundar una cooperativa que prestara los servicios de ahorro y crédito a las personas. En el mes de marzo de 1960, 105 campesinos fundan esta cooperativa. Se arranca con este grupo de personas, con un gerente en ese momento que ni siquiera recibía un salario y empiezan a brindar los servicios de ahorro. Unas personas ahorraban y con esos recursos le colocaban créditos a los otros campesinos para la siembra de cultivos, para el ganado. Es así como empieza a permanecer en el tiempo y hasta hoy que ya somos más de 8 mil asociados. Arrancamos con un capital de 5 mil 308 pesos. Hoy ya esta cooperativa vale más de 30 mil millones. Un sinónimo de cooperativa, Lucelli, podría ser alto impacto social. Qué bueno que usted nos cuente sobre esas ejecutorias, sobre cómo esta cooperativa ha beneficiado no solamente a la comunidad de Bejorral, sino inclusive de otros municipios y otras regiones. Con nuestros servicios y beneficios no solamente impactamos a Bejorral. Hoy tenemos presencia con nuestra agencia en el municipio de Sonzón y otra agencia en el municipio de La Ceja. No solamente nos dedicamos a prestar servicios de ahorro y crédito, también entregamos muchos beneficios sociales. Por ejemplo, acá pueden acceder a los servicios de previsión exequial para los asociados y sus familias en un convenio que tenemos con la cooperativa Vivir los Olivos. También ofrecemos la venta de seguros de vida para nuestros asociados. Con nuestros excedentes entregamos servicios educativos. Apoyamos a los establecimientos con la entrega de kits escolares, con uniformes, dotación de material para los laboratorios de física y química. Entregamos libros para los estudiantes, material didáctico y apoyamos diversos eventos culturales en el municipio, eventos deportivos, religiosos y sociales que cumplan con las necesidades de los asociados, apoyando también a cada una de sus familias. Hoy quiero resaltar la gobernabilidad que tenemos en nuestra cooperativa, donde tenemos esa oportunidad de darle mucha confianza a todos nuestros asociados, donde nuestros asociados creen en nosotros como junta directiva, como consejo de administración, donde a cada uno de ellos les damos la oportunidad de expresar todos sus sentimientos y todas sus dificultades que tengan. Hoy tenemos una cooperativa grande, fortalecida, una cooperativa que nos ha dado la oportunidad de crecer junto con nuestros asociados, junto con toda la gente que nos acompaña. Hoy queremos seguir teniendo en cuenta que este consejo de administración ha trabajado en compañía de la Junta de Vigilancia, haciendo crecer nuestra empresa cooperativista, haciendo crecer a nuestros asociados y brindando un buen apoyo. Y que los recursos de nuestra cooperativa hoy están muy bien administrados, hoy están muy bien dirigidos, donde cada uno de nuestros asociados hacen parte de este proceso. León Jaramillo ha pertenecido durante 20 años a la cooperativa, conociéndola y mirándola muy de cerca, como consejero actualmente. León, en 20 años que usted ha estado, le ha tocado vivir muchas lecciones y de las crisis que se aprende. Hacia el año 2000 vino una gran crisis para todas las cooperativas del país. Además, pues la crisis que generó la violencia, el desplazamiento de las personas que de este municipio se fueron hacia el municipio de Medellín, los municipios vecinos de la Sede y Río Negro. Abejorral quedó muy solo, nuestros campos quedaron muy solos. Y le llegó la crisis económica y administrativa a la cooperativa. Pero de esas crisis se aprenden grandes cosas. Nosotros, cuando entramos a la cooperativa, yo digo que lo mejor que le pasó a la cooperativa es haber llegado un hombre muy visionario, muy emprendedor, que fue un párroco que trabajó por muchos años en Abejorral, el padre José Olimpo Gil, quien visionó la cooperativa y él siempre me decía, León, me vas a ayudar a hacer un emprendimiento grande. Vos sos un hombre visionario, hay que hacer de esta cooperativa una empresa. Y empezamos todo el proceso de transformación, un proceso de transformación administrativo, un proceso de administración tecnológico y un proceso de transformación institucional. Casi que podemos decir, le inyectamos a la cooperativa un proceso de reingeniería en todas las áreas para que la cooperativa pudiera salir adelante, porque estuvimos a puertas de que la Supersolidaria nos la cerrara. Llevamos 20 años donde hemos consolidado grandes procesos, donde la cooperativa ha florecido, donde le venimos prestando invaluables servicios a la comunidad de Abejorralenia, tanto desde el área urbana y rural, en muchos aspectos. Hemos generado muchísimos empleos. Ya tenemos, además de la oficina local, dos oficinas en dos municipios del Oriente Antioqueño, La Ceja y el municipio de Sonzón, que nos vienen generando excedentes financieros. Y que también a través de esos excedentes hemos venido generando también una rentabilidad social que ha favorecido a todos los habitantes de estos municipios donde hacemos permanencia. Hoy me siento orgulloso de ser miembro de nuestra cooperativa. Soy un abejorraleño enamorado del cooperativismo. Y diría yo, la cooperativa Coabejorral le ha ayudado a que nuestro municipio se transforme. Muchas gracias, Juan Carlos. Me siento muy orgulloso de que en Abejorral se hayan empresas como la cooperativa Coabejorral, porque beneficia a toda la comunidad abejorralenia en varias cosas. Por ejemplo, familias enteras construyen su empresa con sus créditos. Estudiantes llegan a la universidad con los recursos de Coabejorral, en préstamos a bajas tasas de interés. Y tenemos mucho que agradecerle a Coabejorral. Reconozco que es la segunda empresa en el municipio de Abejorral después de la administración municipal, donde genera empleo, donde genera muchos beneficios para la comunidad, como son los olivos, son auxilios para los enfermos, muchos beneficios para todos los asociados. ¿Y qué es mejor que un educador para que nos cuente, Fernando León González Correa, ese aporte de Coabejorral a la educación? Juan, muchas gracias, hombre. No solo aportes, transformaciones que es lo fundamental. Le cuento tres cosas fundamentales que hemos logrado hacer desde Coabejorral. Uno, preparar a los muchachos para la elección de su carrera en educación superior. Dos, acompañarlos y apoyarlos económicamente. Tres, aplicar la práctica profesional de esta gente que apoyamos a los proyectos productivos que tienen nuestros asociados. Aparte de eso, hacemos una serie de contribuciones a la educación formal, a las instituciones educativas, a nivel de dotación de bibliotecas, salas de audiovisuales, salas de sistema, aplicación de todas estas nuevas tecnologías de tal al evento educativo, parques educativos, hasta construcciones nos ha tocado hacer y mejoramiento de locales. Realmente es un compromiso enorme que ha servido de ejemplo, inclusive para el sector público local y para otros municipios en donde tenemos salida. Fernando, muchas gracias. Yo aquí feliz de estar además en mi tierra en Avejorral y visitando una empresa tan linda como es Coabejorral. Y al frente de nuestro templo donde lo acristianaron muy bien. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!